A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar El Magazine te invita a disfrutar. Los que vienen dándole duro y los que damos ahí en la colita detrás, pero ahí vamos. Pero van bien, a paso firme. Vamos bien, sí lentos, pero seguro. Haciendo música, que es lo que nos toca aquí hacer a nosotros, musiquitas. Esa energía, Jay. Bueno, Jay, vamos a contar a nuestros televidentes qué nos vamos del lanzamiento que estamos presentando, qué vamos a promocionar, qué vamos a cantar hoy en Tarim. No, pues hoy venimos con los coversitos. Tengo tres temas en YouTube, son en el bar de la esquina, Matando Penas y Travesuras. Pero muy pendientes, mi gente, que nos vamos con un palazo ahora para diciembre, que los va a poner esa beber y como. De fin de año. De fin de año. ¿Es de raspa o más bien con banda, raspa, popular? Lo que pasa es que Jayquirama es un man aletoso. Jayquirama le gusta ese aleteo, es el popular aguerrido, echado para adelante aletoso. Si yo se queda eléctrica, en la producción les va a gustar mucho para que estén pendientes. Si nos canta un pedacito, ¿qué es Jayquirama? Sí, claro que sí. Claro, vamos a ver, sí. Vamos a dejar antojados a nuestros televidentes. Ya me imagino la fiesta el 24, muchos regalos, todo el mundo borracho. Y al otro día se ver en dos sancocho, bajando pola, pasándola sabroso. Y esta canción da sed de una vez. Claro, los cangames de beber. Y acá en Colombia como somos de rumberos, se reúnen el 24, nos gusta el sancocho. Es que es la inspiración, ¿sí? Es que es la inspiración muy colombiana. Que les llegue a todos los rincones de Colombia porque es que acá en Colombia se vive la Navidad apasionada. Apasionada, los que nos encanta el diciembre, la Navidad todo. El 24 de diciembre, no. Así es. Menciona las tres fechas y menciona todo lo que pasa para que esa canción se vienes con duro. Nos vamos a sentir muy identificados con esa canción, Jay. Yo sé que sí, Dios quiera que la gente se va a sentir muy identificada. Los que están lejos, lejos del país también, todo el mundo bien. Así es, claro. Los que están por allá al otro lado del charco. Los que se vieron por allá y no van a poder estar por acá en diciembre. Ajá. Ahí estamos entonces, Jay. Vamos a recordar un poquitico las redes sociales. Claro que sí. En YouTube estamos como Jaykirama, con Jaykirama, en Instagram, en Facebook, Jaykirama Oficial, para que sigan el que más las ama, mamacitas. Así es, con toda la energía, actitud. Creo mucho en la energía, la actitud. Este hombre la tiene toda, vamos a reventar. Vamos para Tarima con toda Jaykirama. Bienvenido a mi nuevo magazine, edición 28. Vamos a mostrarle la página de Jaykirama. ¿Dónde está esa verra acá, hombre? Vean a Jaykirama, que mi Dios los bendiga. Para que me sigan. Y vamos con toda. Así estamos entonces, familia. Desde La Güera, mi nuevo magazine, edición 28. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.